En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quién me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad 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 Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que llene al peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te sirve En silencio te vuelve a ver Muchas gracias Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierto en mis labios Pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Y aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Suscríbete al canal! Bueno, y en uno de tantísimos viajes Que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna Aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de lloro a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero iba que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te amaré En silencio te amaré Gracias del Gran Abel Pintos muchas gracias muchas gracias Música si fuera más guapa y un poco más lista si fuera especial si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar y entonces ocurre despierta en mis labios pronunciando un nombre tartamudeando supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir pero el tiempo se para te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos cada mañana rechazo el directo y elijo este tren y ya estamos llegando mi vida ha cambiado un día especial este 11 de marzo me tomas la mano llegamos a un túnel que apaga la luz te encuentro la cara gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón que no te conozco de mi corazón y yo te miro de mi corazón y elqui En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Como de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano en el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta y quizás sí No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a morir Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en su vida Tu edad Tu edad Bueno y en uno de tantísimos viajes Que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos A una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino Maravilloso Y siempre soñamos Con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos A todas las frases suicidas Que buscan su fin Igual que el poeta Que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor De los casos Le hiciera una llave de yodo A mi pobre corazón Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensare tan solo a ti Igual que el mendigo Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reírse Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras A un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te amaré En silencio te amaré En silencio pintos En silencio te amaré Muchas gracias.